la promesa que hoy les hicieron las personas que los invitaron es que vamos a hablar sobre un concepto que es inteligencia financiera para romper el hielo les voy a contar un poquito de mi si bueno yo estudié veterinario en la universidad de la Salle o sea que yo supuestamente no iba a hacer nada diferente que trabajar con animales nada que ver con lo que hago no a los 23 años estaba debiendo 30 millones de pesos algún endeudado acá de casualidad yo tenía una deuda de un carro que compré a crédito dando un 10% de cuota inicial y el resto lo financié y mamá estrelló ese carro y me quedé con la deuda y sin el carro tenía una tarjeta de crédito que papá me había dado y también la tenía a tope y además fuera de eso brillantemente fui y compré ropa con cheques posfechados ¿por qué trajeron a este dar una charla de inteligencia financiera? porque tal vez el ser humano aprende a través de contrastes y solamente cuando uno ha podido estar en la situación contraria a la que sueña pues realmente hace o aprende lecciones importantes el caso es que debía 30 millones tenía 4 abogados encima cobrándome y eso era lo suficientemente estresante como para que yo perdiera mi tranquilidad completamente me sentía mal cuando uno tiene deudas lo primero que se afecta es la autoestima además cuando uno tiene deudas vive presa de dos emociones del dinero la ansiedad por conseguirlo y la culpa de gastarlo y bueno pues ahí estaba yo con situaciones económicas difíciles y entonces bueno el caso es que me invitaron a una reunión me llama una tía mía que yo quiero mucho una tía mía que vende oro golf pañoletas corbatas bufandas galletas una tía mía que siempre tiene un catálogo diferente y que se la pasa vendiendo cosas y que uno le compra porque hay que colaborarle a la tía esa tía comenzó a invitarme a una reunión de negocios y me llamaba y me llamaba a una reunión de negocios y pues la verdad yo no tenía ninguna intención de ir pero ya después de tanta insistencia dije está bien tía yo voy a ir a su famosa reunión llegué a ese lugar había doscientas personas sospechosamente entusiasmadas con mucho aplauso mucha gente así como muy emocionada y pues lo primero que yo dije yo si no me dejo convencer crucé mis brazos crucé mi mente y dije yo si no voy a caer en esto porque además el colombiano promedio tiene una idea en su cabeza fija y es de eso tan bueno no dan tanto como queriendo decir cualquier cosa que sea tan buena no debe ser verdad y ahí estaba yo y el personaje se sube a la tarima y comienza a hablar de un negocio y cuando comienza a hablar de un negocio empieza a mostrar algunas cifras algunas cosas pero dijo la frase mágica para mí y es usted con esta actividad puede pagar sus deudas y eso era todo lo que yo necesitaba oír yo tenía sueldo de hijo en ese momento o sea que yo no ganaba dinero sino por lo que papá me daba y 30 millones de poses era un montón de dinero para ese momento teniendo en cuenta mi circunstancia ya cambié mi actitud empecé a anotar puse mi mente en disposición y al final yo decía Dios mío que sea verdad Dios mío que sea legal porque esto hay que hacerlo llegué a mi casa mi papá tenía un negocio tradicional máquinas operarios empleados etcétera y pues obviamente no creyó que esto fuera a ser real sin embargo llevo ya 15 años haciendo este negocio 15 años viajando el mundo estaba en 30 30 países distintos en alguno invitado a hablar como orador y en otras ocasiones he estado entrenándome para hacer este negocio ¿qué fue lo que me impactó? y es parte de lo que voy a compartirles hoy lo que realmente impactó mi vida durante estos 15 años no fue un negocio hoy no me voy a enfocar en hablarles de un negocio lo que impactó mi vida fue la educación a la que comencé a estar expuesto a partir de ese momento a los 23 años yo escuché esto anoten las utilidades son mejores que los salarios si tú tienes un salario eso te puede ayudar a ganarte la vida y eso está bien pero si tú aprendes a obtener utilidades puedes hacerte rico y eso está requete bien a los 23 años escuché la educación tradicional te va a permitir ganarte la vida y la autoeducación te va a permitir ganar una fortuna ¿de acuerdo? a los 23 años escuché para que las cosas cambien usted tiene que cambiar primero no le siga echando la culpa al gobierno al alcalde a su familia a sus hijos de lo que le está pasando en la vida a los 24 años escuché para que las cosas mejoren usted tiene que ser ¿qué? mejor me dijeron Carlos Eduardo mire la economía funciona así usted vale mucho para su familia usted vale mucho para sus amigos ante los ojos de Dios todos somos iguales pero para el mercado usted vale lo que le pagan no vale un centavo más y eso duele o no les dolió porque todos creemos que deberían pagarnos más y la verdad es que el mercado paga valor agregado ¿cuántos acá quisieran ganar más dinero? pues ahí les voy a dar una una perla que aprendí ustedes no pueden ganar más dinero ustedes pueden ser más para ganar más dinero y cuando hablo de ser más es aportar más valor al mercado la riqueza consiste en aprender a desarrollar mejor dicho en aprender a resolver problemas entre más grande es el problema más grande es el cheque la gente que tiene ingresos pequeños es la gente que tiene la habilidad de resolver problemas promedio la gente rica desarrolló la habilidad de resolver grandes problemas la mayoría de las personas nos la pasamos evadiendo problemas los ricos se buscan problemas grandes para resolver pídele a la vida no que no te dé problemas sino pídele a la vida que te dé la habilidad de resolver problemas más más grandes pero los 23 años yo oía estas cosas mientras que la mayoría de mis amigos recibían otro tipo de información y eso fue lo que hizo la diferencia en estos 15 años he podido aprender conceptos que realmente revolucionan la mente de las personas para que tengan una idea voy a hablarles de inteligencia y emprendimiento e inteligencia financiera porque es una de las inteligencias más importantes para el mundo de hoy hoy en día si no aprendemos o no desarrollamos la habilidad de producir y de administrar el dinero vamos a vivir mal yo conozco amigos que tienen la habilidad de producir dinero pero no administrarlo y uno de ellos se endeudó en mil millones de pesos porque sabían hacer dinero pero no lo sabían administrar tengo otros amigos que tienen la habilidad de administrar pero no de producir administran centavitos de alguna manera llegan hasta el final del mes con ingresos muy pequeños lo que pasa es que algún día vas a necesitar dinero y si no supiste producir dinero en esta nueva economía la vas a pasar mal conozco otro grupo de personas que no saben ni producirlo ni administrarlo ganan poquito y siempre están endeudados ¿conocen a alguien así? conocí un grupo de personas que las conocí acá Najib está por ahí que tienen la habilidad de producirlo y administrarlo y eso se llama inteligencia financiera no sé si han visto un video que está circulando por ahí en youtube que se llama ¿por qué los colombianos somos pobres? y yo les voy a hablar un poquito de ese video porque para mí fue muy impactante la información que recibí ahí es la historia de tres niños Hiroshi un niño japonés Hans un niño suizo y Nicolás un niño nacido en Colombia Hiroshi nació en una isla que es equivalente a uno de los departamentos del país de Nicolás en el país de Hiroshi no hay gas no hay carbón no hay petróleo no hay metales no hay piedras preciosas en el país de Hiroshi no hay ganadería no hay cultivos en el país de Hiroshi han vivido algunas de las peores tragedias de la historia del hombre dos bombas atómicas guerras mundiales cataclismos terremotos tsunamis pobre Hiroshi que país el que le tocó además viven ciento treinta millones de personas en ese país pobre Hiroshi Hans nace en un país más pequeño que el país de Hiroshi en el país de Hans no hay mar no hay costas no hay petróleo no hay carbón no hay gas no hay metales no hay piedras preciosas no hay ganadería intensiva no hay cultivos no hay pisos térmicos es más pequeño que el país de Hiroshi pobre Hans que país el que le tocó Nicolás en cambio nació en un país fuera de serie dos costas hay petróleo hay carbón hay gas hay metales hay piedras preciosas hay agua es el segundo país más biodiverso del mundo después de Brasil cultivos todo el año ganadería cualquier tipo de cultivo se puede dar en el país de Nicolás qué bueno por Nicolás qué país el que le tocó sin embargo curiosamente en el país de Nicolás el 54% de las personas del país de Nicolás son pobres pero no son de pobreza son de pobreza extrema 54% de las personas que vienen en el país de Nicolás rayan con la miseria el país de Nicolás no tiene educación buena la mayoría de la gente en el país de Nicolás no tiene acceso a una educación no tienen buenos sistemas de salud la mayoría de gente no tiene acceso a un buen sistema de salud en el país de Nicolás son los países de más alto nivel de corrupción del planeta el país de Nicolás tiene algunos de los niveles más altos de violencia del planeta en el país de Nicolás hay unos niveles de desigualdad impresionantes comparados con muy pocos países en el planeta ¿qué es lo que pasa en el país de Nicolás? ¿por qué siendo un país con tantas posibilidades es un país tan pobre ¿qué es lo que pasa en el país de Nicolás? ¿por qué tanta gente en el país de Nicolás no tiene posibilidad realmente de realizarse y de lograr sus metas en el país de Hiroshi no inventaron las motos no inventaron los carros no inventaron los computadores no inventaron las fotocopiadoras sin embargo son dueños de Sony Panasonic Kawasaki Toyota Suzuki en el país de Hans no hay ganadería sin embargo hacen los quesos más finos del mundo en el país de Hans no hay cacao sin embargo hacen los chocolates más finos del mundo en el país de Hans hay 25 premios nobels en ciencia en el país de Nicolás solamente uno en literatura en el país de Hans de cada tres mouse que ustedes usan uno es suizo hacen ascensores los mejores ascensores del mundo escaleras eléctricas los motores que se usaron en la NASA para poder para recorrer Marte es tecnología hecha en Suiza los lapiceros más finos también son suizos ¿cuál es la diferencia? ¿quieren saber cuál es la diferencia muchachos? educación el país de Nicolás es un país pobre porque la gente que vive en el país de Nicolás piensan como pobres en el país de Nicolás la gente piensa como perdedora yo crecí y nací en el país de Nicolás y si yo no había tenido acceso a esta información yo viviría como bien la mayoría de los compatriotas de Nicolás en absoluta y total ignorancia acerca de cómo triunfar y cómo salir adelante y de eso se trata la conferencia hoy esto le enseñan los japoneses a sus hijos los libaneses a sus hijos los árabes a sus hijos esto le enseñan los ingleses a sus hijos y los compatriotas del país de Nicolás nunca lo enseñan porque nunca lo supieron dice Kiyosaki que hay una conspiración de los ricos para mantener la gente pobre yo no sé si existe esa conspiración o no pero cuando escucho lo que ocurre en el país de Nicolás pienso que si tiene mucho que ver con la educación esa conspiración así que lo que van a recibir ahora es una información que los ricos le enseñan a sus hijos que la clase media pobre no le enseña y esto puede hacer una gran diferencia en su vida porque a partir de este momento ustedes pueden hacerse responsables de donde están y responsables de donde no están y nunca le van a echar la culpa ni a su gobierno ni a su familia ni a su gente de lo que pasa en su vida financiera porque a partir de este momento ustedes van a obtener información que les puede permitir transformar su economía no es problema de que de que signo tienen no es problema de cual es su temperamento no la riqueza las finanzas es algo que se aprende hay leyes para lograrlo cuantos quisieran cambiar su su economía a ver quiero ver sus manos cuantos quisieran viajar el mundo tener mas tiempo libre para disfrutar con su familia cuantos quisieran tener el tiempo para hacer lo que les gusta hacer sus hobbies lo que les encanta cuantos quisieran todo esto al mismo tiempo lo primero para poder lograr eso escriban lo es clave necesitan saber donde están vamos a hablar donde están que es lo que está pasando con el mundo estudiamos cuando estamos en el bachillerato que la tierra es redonda si o si pero esta es una noticia la tierra es redonda pero el mundo es plano el mundo se aplanó en los últimos veinticinco años se transformó completamente la economía y el mundo entero tiene que adaptarse a ese nuevo cambio si no la gente perece cuando hablamos de que el mundo es plano hablamos de que las barreras políticas comerciales se cayeron cuando cayó el muro de Berlín en ese momento se acabaron las barreras políticas ya el mercado es global y cuando apareció internet las barreras geográficas también se cayeron estamos todos a la misma distancia y al mismo nivel por eso el mundo es plano la mayoría de nosotros aprendimos a hacer dinero en un mundo distinto y por eso estamos viviendo las grandes crisis ha habido tres periodos importantes en la economía el primero es el periodo agrícola en el que la gente que tenía tierra tenía el poder el que no tenía tierra que pasaba era esclavo después apareció la era industrial cuando imagínense cómo podría ser la vida en la era agrícola la gente cultivaba la gente tenía gallinas tenía vacas entonces ¿qué era un desayuno? por los huevos de las gallinas de su granja la leche de las vacas de su granja el café que podían moler y tostar y moler etcétera en Estados Unidos a finales del siglo XIX se logra construir el primer riel que conectó el este y el oeste de los Estados Unidos y de cuando se conectó cuando se construyó el primer ferrocarril se transformó el mundo una pareja dos amigos dos hermanos mejor uno de ellos era médico desarrollaba una estaba patentando una una fórmula para lograr hacer el maíz en hojuelas porque él sabía que eso tenía efectos benéficos sobre la salud el hermano que era un tremendo vendedor empezó a empaquetar las hojuelas de maíz y se subía en el tren y comenzó a venderlo en todas las estaciones de tren que había a lo largo de los Estados Unidos en ese momento se comenzó a cambiar el paradigma para esa familia porque para esa familia ya no era suficiente con una sola granja tenían que alquilar más granjas para poder suplir la demanda que se estaba creando era necesario además contratar gente para que trabajara para poder producir a gran escala además de eso tenían que trabajar en detalles para aumentar la productividad ya se había inventado la máquina de vapor entonces comenzaron el proceso de industrialización para producir esa compañía se llama Kellogg's es una compañía que nació en la era agrícola y se fortaleció en la era ¿qué? industrial quienes estuvieron en crisis en esa época aquellas personas que pretendían vivir con las reglas de la era agrícola en la era industrial la gente que no quería dar el salto a la era industrial en 1984 llegan los computadores personales llegan los computadores a las casas y en ese momento comienza a transformarse el mundo yo me acuerdo el primer computador que tuvimos en nuestra casa era un compact ¿para qué lo usábamos? lo usábamos para hacer cartas lo usábamos para hacer no sé para jugar solitario no tenía una función así como para nosotros muy importante pero había un computador en la casa para hacer cartas hacer ciertas cosas pero aparecieron muchos más computadores y entre más computadores había el potencial comenzó a crecer pregunta ¿cuánto creen ustedes que costaba el primer fax que se inventó mucho o poco? no valía nada porque no había quien mandarle otro fax el potencial de una red depende de cuántos nódulos hay en la red y en la medida en que hubo muchos más computadores esta red comenzó a tener mucho más potencial y en 1990 aparece el protocolo de internet y comienza a crearse un nuevo continente en el que comenzaron a hacerse negocios comenzó la gente a educarse y se transformó el mundo entero cada vez que el hombre inventó algo importante comenzó una era económica nueva cuando inventó la escritura y el sistema de contar comenzó la era agrícola cuando inventó la máquina de vapor comenzó la era industrial y cuando comenzó internet comenzó la nueva era que es la era de la información ¿quiénes están en crisis hoy? los que todavía quieren vivir con las reglas de la era industrial a nosotros nos tocó vivir ese proceso muy pocas generaciones han tenido esa situación de vida que les tocó ver como se moría una era y comenzaba una nueva era económica mírenlo de esta manera es como si hubiera dos pozos el pozo de la era industrial donde yo fui a yo fui a la universidad para aprender a sacar recursos de ese pozo estudié veterinaria el dinero no se acaba lo que pasa es que el dinero migra a otro lugar los ricos saben que la clave para hacer riqueza no es perseguir centavos sino ubicarse donde el dinero fluye la gente que quiera tener éxito hoy en día lo que tiene que hacer no es perseguir centavos sino ubicarse ¿dónde? ¿dónde hay más recursos? en el pozo de la nueva economía los que están en crisis son los que siguen intentando sacar recursos de un pozo que se está secando no importa que usted sea médico odontólogo o abogado si su ingreso proviene de este pozo usted todo el tiempo está en riesgo financiero inminente porque cada vez hay menos recursos en el pozo ¿cuántos se han sentido que cada vez es más difícil conseguir un empleo y conservarlo? ¿lo han sentido o no lo han sentido? es en Bogotá no más pues están en este pozo les voy a hablar lo que está ocurriendo para quienes no se han adaptado al mundo plano los que no han entendido que estamos en una nueva era el empleo se está muriendo no sé si lo sabían hay varias razones por las que el empleo se está muriendo la primera es por la tecnología la tecnología está desplazando la mano de obra hoy en día se requieren menos manos para mover el mundo estaba yo en Miami fui con unos amigos Alberto y Conchita a hacer unas compras en un supermercado y Alberto me dice ¿crees que veamos una película? yo le dije sí veamos una película yo imaginé que nos íbamos a ir a un Black Buster por ahí cerquita para conseguir una película cuando estamos en un supermercado me dice espérate un momentico entra se acerca una caja yo miro por todo lado no hay nadie adentro pone la tarjeta de crédito escoge una película cae la película nos llevamos la película y después la entregamos a la caja ¿qué pasó con la gente que trabaja en Black Buster? ¿qué pasó con la gente que trabajaba como delineante de arquitectura cuando apareció AutoCAD? ¿qué está pasando con muchos contadores? ahora que hay software inteligente que van a poder conectar los bancos las empresas etcétera ¿qué está pasando con la gente que trabajaba en agencias de viajes que ahora se llaman agencias de turismo? porque ahora uno compra los tiquetes por internet directamente de la aerolínea ¿qué pasó cuando Steve Jobs empezó a poner música en iTunes? con la gente que hacía los CDs la tecnología desplaza la mano de obra la segunda razón por la que está muriendo el empleo es por la globalización los chinos se volvieron expertos en la manufactura en serie si ustedes van ahora a México y compran una virgen de Guadalupe la voltean y dice Made in China y si compran una bandera en España y miran por ejemplo dice Made in China en Bogotá uno compra una artesanía y no es de Ráquira dice Made in China los chinos se apoderaron de la manufactura en serie del mundo los chinos tienen la tasa de impuestos más baja y además la mano de obra más económica del planeta y los de Europa del Este se apoderaron de la manufactura el ensamblaje de carros y los hindúes se volvieron expertos en servicios como call center entonces la mayoría de la gente en nuestros países está viendo cómo el empleo está migrando a otros países ¿están conmigo? la tercera razón por la que se está muriendo el empleo es por la inflación académica en estos ocho años se graduaron 425 mil economistas administradores y contadores 323 mil ingenieros arquitectos 252 mil en ciencias sociales y humanas 150 mil en ciencias de la educación 123 mil en ciencias de la salud 19 mil 500 agrónomos y veterinarios ahí están por por grado de educación 850 mil universitarios se graduaron con especialización 242 mil etcétera la unesco dice que en los próximos 30 años se van a graduar el equivalente a todos los profesionales de la historia de la humanidad en los próximos 30 años ¿qué pasa cuando hay demasiado mango en el mercado? ¿qué pasa con el precio del mango? pues se baja entonces ¿qué está ocurriendo con los ingresos? un universitario se ganó 1 millón 378 mil pesos y un colegio bilingüe vale 1 millón 200 o sea que si tiene dos hijos no le alcanza o eso es en Bogotá no más si ya hace especialización le pagan 2 millones 396 mil con maestría 3 millones y con doctorado 4 millones 900 mil atención 2 años de jardín infantil más 5 primarias son 7 más 6 de bachillerato son 13 más 5 universidades son 18 más 2 de especialización son 20 más 2 o 3 de maestría son 22 23 más 3 o 4 de doctorado son 27 28 años estudiando para salir a trabajar en lo que no estudió y para ganarse una plata que no le sirve estará en crisis la educación en el país de Nicolás una persona que se graduó en 2001 en el 2009 se estaba ganando 2 millones 52 mil pesos una persona que se graduó en 2005 en 2009 se estaba ganando 1 millón 988 mil y una persona que se graduó en 2009 entró ganándose más o menos 1 millón 539 mil ¿qué quiere decir esta gráfica? que en el país de Nicolás hay que esperar 8 años para subir el ingreso en 500 mil pesos ¿ya la ganaron? ¿cuál es la realidad económica? que el 98% de la gente trabaja de 8 a 10 horas al día ya sea como empleado o autoempleado hasta los 67 años y ahora ya quieren subir la edad de de jubilación la mayoría se jubila con un 40% de sus ingresos el 94% de las familias en el país de Nicolás ganan menos de 3.1 millones de pesos al mes solo el 2% de las familias logra un ingreso de más de 10 millones de pesos en el país de Nicolás y el promedio del ingreso del recién grabado son 1.3 millones de pesos yo hoy les estoy hablando de lo inevitable imagínense ustedes que van por un río y cuando van por ese río desafortunadamente pierden el remo pierden los remos y además no tienen motor fuera de borda y es un rápido van ahí avanzando lo que ustedes no saben cuando van a ese río es que van directo a las cataratas del Niágara lo dramáticamente inevitable va a ocurrir sus minutos están contados ¿qué van a hacer? ¿se van a lanzar para nadar? lo dramáticamente inevitable va a ocurrir cuando ustedes van en ese río lo que ustedes en ese momento dicen o pensarán es ¿por qué nadie me avisó? ¿por qué nadie me dijo que esto era el río que llegaba a las cataratas? ¿por qué nadie me dijo oiga no va bien porque estoy oyendo las cataratas? esta charla es para decirles muchachos oigan las cataratas si no hacen algo lo dramáticamente inevitable va a ocurrir y ustedes tienen la posibilidad hoy de comenzar a afinar el oído ¿hay algún contador acá? médico veterinario ¿sí hay alguno acá? amigos escucho las cataratas ¿algún empleado acá? denme la mano los empleados muchachos estoy oyendo las cataratas todavía algunos tienen la posibilidad de hacer algo para cambiar el futuro de su familia inteligencia financiera vamos a avanzar rápido por este tema inteligencia financiera es lo que en el país de Nicolás no hay por lo menos no el 99% de las personas si usted si la tiene esto no es para usted es para los demás pero la mayoría de personas no tienen inteligencia financiera el 2% disfruta de casi todo el pastel y el 98% se conforma con la rebanada más chica ¿qué sabe este 2% que los demás no saben? ¿qué saben? ¿qué información tienen? ¿qué educación recibieron? un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento que se generó eso lo dijo Albert Einstein se lo voy a decir a mi manera si siguen haciéndose caso a ustedes mismos van a terminar como están si ustedes no obtienen información distinta no pueden llegar a un nuevo nivel de conciencia para hacer las cosas de una manera diferente muchas de las cosas que voy a utilizar acá son de este señor que se llama Robert Kiyosaki este tipo me cambió la vida por completo dice ahí en el libro lo que los ricos le enseñan a sus hijos acerca al dinero que la clase media y pobre no para tener éxito hay leyes para ser abogado existen las leyes del derecho para ser contador las leyes contables para ser rico existen las leyes de la riqueza hay leyes para la riqueza si yo suelto esto que pasa se cae para donde para el piso si lo suelto en la luna se cae para arriba porque si da lo que se llama la ley de la que de la gravedad hay alguna duda no las leyes no se cuestionan estas son leyes que no las se lo inventaron hace 10 años ni hace 15 años son leyes que han existido toda la vida y que en muchas culturas se enseñan cuáles son esas leyes la ley de la ganancia la ley del gasto la ley de la ahorra y la ley de la inversión el coeficiente de inteligencia financiera de una persona depende de cómo aplica estas cuatro leyes o sea que ustedes van a salir de acá sabiendo cuál es su coeficiente de inteligencia ¿qué? financiera primera ley se llama la ley de la ganancia Kiyosaki básico dice Kiyosaki que hay cuatro formas de ganar dinero ustedes van a ubicar ahora ahí en donde ganan ustedes su dinero no hay una buena y otra mala simplemente es qué quiero yo para mi vida qué me convendría más a mí la primera es el empleado la segunda el autoempleado la tercera el dueño de negocio y la cuarta el inversionista el empleado y el autoempleado están en el cuadrante del lado izquierdo en el cuadrante del lado izquierdo la gente cambia tiempo por dinero es decir trabajan les pagan no trabajan no les pagan cuando uno gana dinero del cuadrante del lado izquierdo es la máquina que produce el dinero cuando uno trabaja y genera ingresos en el cuadrante del lado izquierdo es imposible que se haga libre financieramente porque en el momento en que tiene el mejor nivel de ingresos no tiene tiempo y la libertad financiera es qué tiempo y dinero en el país de Nicolás el 98% de la gente hace dinero en el cuadrante del lado izquierdo las universidades los colegios le enseñan en el país de Nicolás a la gente a hacer dinero en el cuadrante del lado izquierdo la gente vive un guión que está escrito es un guión que está en las novelas es un guión que está en la familia los amigos todos viven en el mismo guión atención con lo que les voy a decir lo que es promedio no necesariamente es normal la mayoría de la gente cree que como el promedio de la gente vive así eso es normal es normal trabajar durante 30 años y no tener una pensión es normal estudiar 28 años y ganarse 4 millones de pesos es normal que la gente trabaje 10, 12 horas al día y no tenga posibilidad ni siquiera almorzar bien lo que pasa es que ese es el promedio de la gente y la mayoría de la gente se conforma porque está ¿dónde? en el promedio en el promedio del país de Nicolás la gente es pobre no se educa no viaja no guarda dinero nunca se hace libre ¿ustedes quieren ser del promedio del país de Nicolás? no ¿cuál es la diferencia? educación en el país de Nicolás la gente le apunta a esto son guiones el papá le dice a los niños en el país de Nicolás mi hijo usted necesita sacar buenas calificaciones para tener un buen ICFES y entonces usted puede ir a una buena universidad y si saca buenas calificaciones en la universidad usted puede salir y conseguir un trabajo estable y seguro y entonces el pelado hace eso porque el promedio de la gente hace eso y no es decir que se retiren los universitarios tranquilos terminan la carrera salen y les pagan un millón cuatrocientos mil pesos y cuando están saliendo de la universidad les dan la primera tarjeta de crédito y además le dan una tarjeta de crédito de falabela entonces él ya siente que tiene poder económico y además dice yo me voy a comprar mi primer carro como vi con los papás le alcanza para tener su carro le alcanza para tener la tarjeta de crédito de falabela y comprarse un equipo sonido compra ropa hace todo lo que yo hice a los 22 23 años empieza a trabajar para los bancos empieza a trabajar para pagar créditos para pagar cuotas y entonces se casa porque Dios los cría y ellos se juntan con una persona que vive el mismo guión entonces ahora que se casan ella también tiene un empleo se gana también millón y medio y ahora se juntan entonces cuando están casándose dice mi amor vamos a comprar nuestra primera casa entonces van donde el banco amigo para que les preste la plata y entonces el banco les presta la plata en cómodas cuotas para pagar durante 25 años la palabra hipoteca en inglés se dice mortgage que viene del francés que significa hasta la muerte ¿de acuerdo? entonces esta parejita ahora tiene 25 años por delante para pagar una casa tienen dos carros a cinco años a cinco años compraron los muebles a crédito la luna de miel también fue a crédito no tienen un centavo y a los 23 años se metieron en la trampa del trabajo trabajan 10 y 12 horas diarias para pagar créditos y entonces llegan los niños y cuando los niños llegan ¿qué pasa con los ingresos? se empiezan a disminuir porque hay más gastos los niños generan muchos gastos y está bien tienen que pagar la cuota la pensión del colegio el jardín infantil vale lo que vale una universidad hoy hay jardines infantiles de millón 200 millón 300 de impuestos mensuales y entonces esta parejita empieza a trabajar 10, 12 horas diarias se encuentran por la noche no hay ganas de nada están trabajando como animales como dice un amigo mío tratando de mantenerse en el ciclo ¿de acuerdo? a los 35 años ya tiene sobrepeso no hacen ejercicio ¿a qué horas hacen ejercicio? si se levantan a las 5 de la mañana la mayoría no comen bien no se alimentan bien comienzan a sufrir muchas de las enfermedades que tienen que ver con el estilo de vida hoy y es ahí donde a usted les va a hacer sentido lo que les voy a transmitir en este momento el problema no es que el mundo está de cabeza el problema es que usted piensa al revés el mundo no está de cabeza sino que nosotros nos acostumbramos vamos a pensar al revés y nos enseñaron que ese era el guión que teníamos que seguir si usted es uno de los empleados exitosos lo felicito pero el 99% de las personas no tienen que dejar empleo mañana cuando salgan no pero inteligencia financiera no es aprender a ganar más dinero como empleado autoempleado sino aprender a hacer dinero en el cuadrante del lado ¿qué? derecho el autoempleado trabaja más duro que el empleado porque a ese le toca entrar de primero salir de último y no sabe si va a cobrar el autoempleado es la máquina que produce dinero y no se puede dar el lujo ni de enfermarse el autoempleado busca independencia y por eso se va del empleo dice yo me quiero independizar el autoempleado usa frases como este negocio lo construí yo y este negocio funciona porque yo estoy al frente él es un típico ¿qué? autoempleado ¿está mal? no, no es que esté mal lo que pasa es que en el cuadrante del lado izquierdo hay muchas amenazas hoy en día si estuviéramos 30 años atrás no estaremos dando esta charla porque la gente hace 30 años trabajaba en una empresa y se daba el lujo de pensionarse de allá yo fui una vez a la casa de un amigo de mi papá que trabajó en Nicoyantas y cuando entré había tapete de Nicoyantas las toallas decían Nicoyantas los ceniceros eran Nicoyantas los vasitos decían Nicoyantas todo era Nicoyantas el señor había trabajado 30 años allá lo habían pensionado muy bien por supuesto Nicoyantas era todo para él hoy en día si usted ve a alguien así tómale una foto porque es exótico es rarísimo encontrar a alguien que esté viviendo algo así ¿estamos claros? atención el 90% de la gente pobre del planeta gana dinero en el cuadrante del lado izquierdo el 90% de la gente rica del planeta gana dinero en el cuadrante del lado ¿qué? derecho ¿dónde prefieren ganar dinero? ¿en la izquierda o en el derecho? en el derecho piensen al derecho la gente la gente en el cuadrante del lado izquierdo busca seguridad la gente en el cuadrante del lado derecho busca libertad entonces son ingresos lineales que y